Sigo preocupado por la crisis, ha hablado de autoestima, o sea que al día, a mí una de las cosas que más me impresionaba de lo que ocurría en los años 80 fue aquella cosa que le pasó a los españoles de todos los territorios de reconciliarse con su pasaporte. Ahora volvemos a tener dudas de pasaporte, parece que no todo el mundo comprende este espacio compartido que llamamos España, que es muy viejo, tiene muchas raíces, que lleva mucho tiempo juntos, ya no pasando la frontera del espacio que compartimos desde 1517 y eso va a incidir en todo, en la crisis que va a incidir también en la posible superación de la crisis económica. Se oye decir una vez más que la crisis económica está atrás, no lo crean, hasta que no hablemos de menos de 10% de paro, no habrá una verdadera superación de la crisis económica, por lo tanto yo creo que hay que aproximarse más a la realidad, no pinta bien la evolución de la economía europea, el consumo sigue parado dentro y fuera, hay excepciones como Noruega, aumenta, sobre todo aumenta el consumo de excedencia, como acabamos de oír, hacia ciertos productos, pero la política europea para salir de la crisis sigue siendo equivocada, sigue siendo errónea. Por lo tanto, nosotros podemos haber tocado fondos, pero una cosa es tocar fondos y otra salir del fondo. En el fondo es donde más se sufre si las perspectivas de salida no son claras y no dependen de nosotros. No, no es tan, en mi intención, nunca lo estimo, responsabilizar a los gobiernos. Gracias.